Hola, ¿cómo va? Soy Nick, el dibujante de Gaturro, y hoy estamos apoyando a ASDRA para que todas las personas con síndrome de Down sean más incluidas en nuestra sociedad. Sumate con el scash, yo por la inclusión, en Twitter y en Facebook, y así ayudaremos todos a ASDRA y a nuestros queridos amigos.